Fuimos ella y yo Buenas tardes y señores, tenemos una noticia para dar en este martes ¿Qué dices hoy? Martes No, miércoles Miércoles es 21 de febrero, falta un mes para que termine el verano Eso va a ser una buena noticia Lo más lindo que va a pasar Bueno, ya vamos a ver la noticia Hoy viene Peto Menaje, esa es la mala noticia Y hoy tenemos además un gran invitado Pero un gran invitado Lo decimos en un rato, ¿no? A Pablo le gusta vender ¿Por qué no lo anunciás ya? En un rato le decimos al invitado No sabés quién es todavía, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber? No sabés quién es ¿Cómo lo voy a saber? Lo estás googleando en Wikipedia No, porque ni sé qué poner No, no, viene, me gusta porque es debut en Vuelta y Media El invitado ¿Es debuté? Y viene a enseñarnos cosas Muy guay De las que no tenemos la más mínima idea Gente que sirve Gente que sirve, no así nosotros ¿No viene a enseñar cosas que ninguno de los tres tiene la más mínima idea? Tenemos una mínima idea La más mínima no, pero tenemos mínima ¿Y quién es? Es economista Yo de eso sé un montón ¿Vos sabés qué? No, no sabés nada Nada, nada Y es joven Claro, no Y es lindo Es lindo Qué lindo Es lindo, morocho Que alguien saque a bailar a ese morocho Que se muere de gana Qué tema, ¿eh? Y tirále unos tiros, girá a ver qué pasa Igual Pendejito lindo Yo no dije nunca que no ¿Cuántos años tiene el invitado, más o menos? ¿30? ¿37? ¿28? ¿Y tiró fíjate? Sí, cómo no Pero si la vida es una Por supuesto ¿Algo 28? Decís, con Chusami, una viejarda ¿Una viejarda bizarra? Sí, obvio Sí, sí Gonzalo Finles viene hoy Es economista Es periodista Sí Sí Bueno, tiene muchos fans, muchos seguidores Es bueno la idea Y habla de economía Y dice Bueno, la noticia que tenemos para dar Señoras y señores Sí Es que el viernes 1 de marzo Para vuelta y media empieza el año Claro El año no empieza el 1 de enero No No empieza el 1 de febrero No El año empieza el 1 de marzo ¿Y qué día cae? Viernes Así que ideal Y el viernes 1 de marzo Vamos a festejar la llegada de este año En el Centro Cultural Recoleta Que alguien saque a bailar a vuelta y media El viernes 1 de marzo No pasado mañana Sino el otro viernes Sí El otro viernes Vuelta y media En el Centro Cultural Recoleta Invitamos a parte de nuestra audiencia Por supuesto Todos vestidos de blanco Vamos a estar Sí Así recibimos el año ¿Cómo se ganan las entradas? Porque es gratuito Pero limitado Como nosotros Ya, ya, jirafa Ya llamando al 4 775-6688 4 775-6688 Mirá que lindo el tema Sí Año nuevo Tengo una pregunta La nueva Sí Si yo gané las entradas en Buena Ley O por medio de corrupción De Julio Y rías debajo Sí Y llego con mis entradas validadas Sí Y estoy de azul y verde Afuera Azul y amarillo No entré No, menos Entrás ¿Ves? ¿Ves que todo te echo? Son dos correctos Año nuevo No, vengan de blanco No, de blanco Año nuevo Vida nueva No se le va a salir ¿De cuándo conocen esta canción? Recién Subí, Lanachi Año nuevo Vida nueva Con salud Y con prosperidad Y el de la morocha ¿Hace cuánto que es conocido ese tema? No ¿El tema del verano? Como está Nacho Sosa Aparte, escuché ese teclado Yo lo descubrí hace tres días Cuando empezamos a cantar acá ¿Vos escuchás? ¿Vos escuchás? ¿Y esto del día? No, no escucho música casi Después vamos a repasar la playlist de Messi A Messi, querés lo separar Obra de artista con obra de oyente de música Ok Lo amamos a Messi Que alguien saque a bailar A la morocha que se muestra Pero vos ya en el verano Yo te vi cantar así Pero vos ya en el verano ¿Cómo estás en contra de lo popular, Pablo? No, no En el verano no la conocía Pero la conocí ahora Claro ¿Hace cuánto? La conocí el 16 de enero El día de cumpleaños de Dalia Guti En diciembre ya nos dijo Bondi Que pasan música en los Chorigaves, por ejemplo Trabajando con nosotros Gran DJ Que no puede no sonar este tema Ya en ningún lado Este tema hay que ponerlo Las ganas de festejar Que deben tener ustedes Sí, obvio 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Vuelta y media festeja El comienzo de año En el Centro Cultural Recoleta El viernes primero de marzo Ese día, Jirafa Sí Ese día, Obla Vuelven las arengas en vivo Con la gente ahí, in situ Ese viernes primero de marzo Ese viernes primero de marzo Comedia en vivo Comedia en vivo Sí, obvio Ese viernes primero de marzo También En el Centro Cultural Recoleta Una banda en vivo Decimos que banda ¿Puedo decir que banda va a tocar? Obvio Que era más tránsito Me dice no lo digas todavía Todavía no Viajardo Viajardo me dice Todavía no lo digas Si vendés se quema Bueno, no lo vamos a decir Bueno, no es magneto ¿Qué si vendés se quema? Lo que sí tenemos ¿Para qué estudiamos? ¿Quién estudió? Nadie estudió Nadie estudió Por eso decimos estas cosas Tenemos entradas para regalar En el 47756688 Sí Mientras Camila Ibarra Community Manager De Urbana Play Nos graba Y nos mira como diciendo Qué boludos Esto es increíble Que les paguen por esto La vi en la televisión pública Camila Ibarra La viste en la TV pública Es muy buena Sí Pero no me sorprende Muy buena No, vos decías No me sorprende Pocas minas podemos hacer eso Me dijiste la otra vez Chabón, eh Y la rompe, eh Camila Ibarra Claro que sí Sí La chica de Chascomús Chasco ¿Querés cantar vos ahora? Vamos todos Que alguien saque a bailar A Camila Ibarra Que se muere de ganas 47756688 Una pregunta por oyente Sí Te puede tocar Pregunta de Sobre Recoleta Sobre Vuelta y Media O sobre Marzo Bien Muy bien Si tenés unas galletas falopas Juli te consigues No, no Si contestás bien Te llevas Dos entradas Para el primero de marzo Tienen que venir Vestidos de blanco también De blanco Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola, ¿qué tal? Enzo Elsa Enzo Enzo ¿Por Francesco O por Viena? Por Viena No, por Francesco Y vos te hiciste muy hincha de River O no tanto? Muy hincha de River Muy bien ¿Y tu viejo cómo se llama? Enzo Jorge Jorge ¿Por Videla? Por Videla Exactamente Bien Bueno, Videla fue la final del River en el 71 Por eso digo Así es Tuvo entrada Ya, un punto para él Qué machista yo, ¿no? Pensando que el padre le puso Enzo y no la madre ¿Tu vieja es futbolera, Enzo? Bien, sí va Mi vieja no es tan futbolera Y de los ensos que tuvo River después de Francesco ¿Le coles tu favos? Que dio 6.000 De los ensos Que dio 6.000 socios Pérez El papel ¿En qué año naciste vos? 86 Justo en el 86 Si fue el año que Enzo ganó Sé más de River que vos Sí Pero no es una competencia quien sabe más de River Ah, ¿no? No, no No, ese año Francesco Lee salió campeón con River Sí Salió campeón y después se va antes de ganar la Copa Muy bien ¿Cómo tenés la información? Antes de ganar la Copa Intercontinental No Ah, la Libertadores Antes de ganar la Libertadores, es verdad ¿Y tuviste alguna hermanita que le pusieron la bruna, algo más o no? No, 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 quedó en mí Enzo ¿Y cómo estás para el domingo? Tenía algo que decir Eh, bien Bien ¿Tenés entradas? Tengo entradas ¿Te gustaría pasar una noche con Julieta? Directo No, no Directo Pero está mal lo que estás diciendo ¿Por qué está mal? Si te morís por ir a la cancha Pero está mal lo que estás diciendo Pero tal vez el pibe está bueno Estás en un medio Pero el pibe tal vez está bueno ¿No te pensás que me llamo dos entradas? No, tres necesitan Ah, tres son Enzo, ¿vos estás soltero? Eh, no, no ¿Pareja abierta? Y no toco ni con un palo Tampoco, tampoco También También ¿No es tu permitido, jirafita? Deja de ir a ir a ir a ir No, no la tengo, no la tengo un permitido Tu pareja Porque no sabemos No hables así de mi amiga, eh, ojo Tu pareja Que puede ser un hombre, un cabo Por ejemplo Puede estar siendo con un cabo primero Un erizo Un erizo No, el animal es pecado Pero puede ser su pareja Aunque no hagan el amor No, pecado no Delito Delito Pero puede ser su pareja y no intimar Claro, como yo Con el erizo Como yo, por ejemplo Exacto Que sea como un ser humano Tu pareja también es de River Mi pareja también es de River ¿Con quién vas a la cancha, Enzo? Generalmente con mi hija Bien Enzo Si vos no tuvieras entradas ¿Te acostarías con alguien con tal de conseguirlas? Puede ser Ah, bueno ¿Viste, jirafa? Y bueno, acostarse Puede ser una cestita también Acostarse y abrazarse Una cestonga Abrazarse desnudos Y hacerse los graciosos Decirle Bien Bueno, un número del 1 al 15, Enzo Eh, 8 8, el 8 Ya lo tenemos Bueno, te tocó pregunta interna Sobre Vuelta y Media Dale ¿De qué humorista Escuchamos chistes en Vuelta y Media? ¿De Jorge Corona? ¿De Pichu Estraneo? ¿O de Rodrigo Vagoneta? De Rodrigo Vagoneta ¡Correcto! ¡1, 1, 1, 1! ¡Nachi, 1! Vamos a escuchar Sabemos que te enamoraste de esa India Y se fue un flechazo Muy bueno Dice Y de la guía turística Dice Me dejé llevar Y la que vivía en la isla Dice No, con esa la tuve que remar Bien Te queremos, Vago Eh, Enzo Te esperamos el viernes Primero de marzo Bueno, dale Gracias De blanco venís, eh Perfecto ¿Y con quién venís? Con mi esposa Si tu hija no llega a ir a la cancha Sí Ya sé Cuando termine este bloque voy a dar el número de Julita al aire No, cortala, Seba Por favor Un abrazo grande No cortes Ay, no le gris Quedate en línea privada Ahí está Uf Está complicado, eh Para mí Si necesitás No sé Si atlanta a jugar un partido así Yo no tengo entradas Vos me estás queriendo sumar ansiedad Yo confío de acá el viernes conseguir Me voy a volver loca el viernes Hoy estoy tranquila Por eso emocionalmente sos tan superior a mí No, no Tan superior ¿Puedo cambiar algo hoy? No, entonces voy a disfrutar este programa Esta mesa de mármol Me gustaría tener esa sabiduría Ya tiré todas las redes que podía tirar Ahora es esperar Incluida la que Todas La que estamos pensando Después cuando recoja el medio mundo Mirá como dice recoja Qué brava Qué obvia que es Uy, por favor Que alguien saque a bailar a los de atlanta Que no ganan nada Ay, mis vidas Están ahí mis vidas ¿Traje a bailar a tu vieja en bola Si no me dijiste na Bueno, bueno Con altura, dale Tranquilo Si conseguís una sola entrada Tengo sed que comisar a la mesa No, no, no Yo necesito tres No, pero conseguís una Sí Se la doy a Feli Hueto Si conseguís dos ¿A quién dejas afuera? ¿A tu marido o a tu hijo? Sí No, no sé O que vayan ellos Claro O que vayan ellos Haría eso Sí, sí, sí Que alguien saque a bailar a la jidafa Que se muera Pablo, ya te transferí a tu cuenta del banco Las 30 lucas para las entradas Para el primero de marzo Que haces tranquilo ¿Cómo las vas a retirar? De cualquier color Con el código que te estoy pasando por WhatsApp Ojo a cambiar tres entradas para el primero de marzo Por tres plateas en Monumental Sí, te banco Yo te banco jidafa Ojo Si pasa esa o habla ¿Algún problema? No, pero yo también empiezo a vender cosas Para beneficio propio No, no No es vender Por ejemplo, cuatro micrófonos De primera calidad Bien, se lo llevan a cambio de Algo Un autógrafo de CEU No es lo mismo A ver, ¿por qué no? El fútbol Es un clásico ¿Sabes qué? Yo siento que si tendrían lo mismo Por otra cosa Ustedes no lo tomarían bien No, por supuesto Que si yo tuviese ese, no sé Golpe Gano entradas para ir a no sé dónde Sí Como en el fútbol Y dice, te vas a ir Pero ya fuiste a Expo Ferretería Y de acá te apoyamos muchísimo No, fui Fue un auspiciente de la radio Ah, por eso fue que te apoyó No, pero el auspiciente quería que fuera yo Porque estoy tan relacionado con todo él ¿Me cediste el lugar? Claro Gracias Obla me está prendiendo Salió Miss Tarugo El año pasado Por eso por la altura Buenas tardes, buenas noches Pará de reírte de mí No, por Miss Buenas tardes, buenas noches chicos ¿Quién habla? ¿Quién? Axel ¿Qué día? ¿Por Kicillof o por Rose? Alan No, espero que por Rose O por Axelon Vida nueva Más alegre Vida en P. Bajo ¿Qué día cumplís años, Axel? Al día nuevo El 24 de junio, te va Igual que Messi Igual que Messi Y Riquelme Que los mellizos sopranos Del mismo año soy, te va ¿De quién? De Messi, del 87 87 Y a veces Pará A veces hiciste la cruel comparación De decir Mirá Messi Ganó la Champions League Y yo estoy acá En la cerrejerea ¿Pero quién es? ¿Quién se acerca a la vida de Messi? Y vos hablás La verdad que La verdad que sí ¿A qué te dedicas, Axel? Contador Contador Mirá vos Y ya es mucho más joven que nosotros Y ya es contador Sí Vida nueva Más alegre Contador es el psicólogo de la guita Sí Como el psicólogo Pero de tu guita Año nuevo Que le contás todo y todo eso Sí Sí, te cuenta todo La gente te cuenta todo Sí, sí, es verdad Y te llora Y te llora Sí, vos de golpe No puedo Y pero si vos sabés la guita que tiene Claro, vos sabés Cuando le aumentan Te aumentás tu cuota Axel, ¿tenés algún cliente Muy millonario? No, muy, muy no No, sí tengo gente Muy, muy, muy acomodada Pero no muy millonario No como vos, digamos Como vos no No tanta guita como suena Se la lleva fuerte Y no como Obla Obla platina toda afuera Acá es pobre Y Obla platina en black Además Sí, todo Barrani Axel, ¿el estudio es tuyo Bien Bien Bien, Axel, bien 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 Ahí está ¿Con quién vas a venir, Axel? Con mi novio, con Matías Bueno, vengan vestidos de blanco, por favor De blanco Y si no vienen, avisen Abrazo grande Vamos, vamos, vamos Quedate en línea privada Gracias, me quedo Señoras y señores El primero de marzo No pasó mañana El otro viernes Festejamos el inicio de año En el Centro Cultural Recoleta Porque el año empieza el primero de marzo Va a tocar una banda Que es una fiesta Sí, vendela Una fiesta Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de gas Pablo, Pablo Sí Las gallinas están en el nido ¿Dónde están los huevos? Basta Tenés dos huevos en el maple Del estacionamiento de Córdoba Al 600 No, no está bien ¿No le faltan unos señores huevos? Quilombo, Córdoba ahí Pero ahí la policía está todo bien ¿A dónde? No es un quilombo, Córdoba ¿A qué hora no es un quilombo, Córdoba? ¿A qué hora no es un quilombo, Córdoba? Que está pasando algo raro Para mí ya el gobierno Por medicina te mete autos Que no andan Ah, con la duda Sí Buenas tardes, buenas noches, Kian Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho Bienvenido, Nacho ¿Qué día cumplís años, Nach? 25 de marzo Ya lo tenemos Divina fecha Cuando tienes mi hijo el 11 de marzo Somos toda la banda de marzo Igual que Julita Julita cumple dentro de poco, ¿eh? Te vamos a hacer una sorpresa, jirafa ¿Sí? Sí Bueno Me va a tocar Rafael Escándalo Es un escándalo ¿Puedo venir con mi mamá? Con Betty, por supuesto Te parió Rafael Rafael es uno de los mayores Vendedores de discos De la historia de los discos Propios o de otros ¿Laburás alguna disquería o...? No, no, propios, propios Ah, ¿él los vende? Que los compraba Mirá Compraba discos y los revendía Mirá Hice una fortuna a partir de eso Me acuerdo La vez que fui a comer con Rafael Sí, Rafael La Tortuga Ninja era, ¿eh? Sí Nacho Nacho Sí, decime ¿Estás nervioso por los clásicos O te importa un pito? No, soy de River Soy bastante fanático ¿Vas a la cancha? Mirá, si te digo algo Julita se van a querer matar Regalé dos entradas No, ¿a quién se la regalaste? Verá, y me autopercibo ¿Y por qué las regalaste? Un fanático ¿Y por qué? Porque mis amigos se quedan Todos acá Y somos de Bellavista Están unos 5 Y para qué ir solos Va, con amigos Y vamos a dejar nosotros acá No está mal No, no está mal ¿Y a quién se la regalaste? ¿Qué ubicación era? Me interesa ¿Te perdiste una noche con Julita? No, no está en juego No, para igual decir algo Para igual decir algo Para igual decir algo Claro Y qué harías en esa hora Y le chupa los datos Y la vacía Un montón Juro que lo tenés Una pajirita Una pajirita No, por dos entradas Te seguía tres horas No, no, claro No pasa nada ¿Tenés la posibilidad De recuperar esas dos entradas? No, Oblap No Como tenés la posibilidad Sí, pero no, no, no ¿En qué sector? ¿En qué sector? ¿En qué sector era? El grano baja Oh Qué chabón No te creo que diste esas entradas No te creo que diste esas entradas Nacho ¿A quién se la diste? Es que ahí Un jefe Un jefe Ah, encima botón, oreja No, no, no Decile a tu jefe Pará No, no, no Vamos a hacer algo Pará No, no, no No, no, no No, no, no Yo le consigo cuatro Para Atlanta al 2Civ Que juega el martes ¡Ojo! ¡Ojo! Mano a mano Ojo, que te pueden rajar Bien Bueno, un número del 1 al 15 No vale el 8 ni el 9 Eh, 15 Muy bien También sobre Volta y Media Mirá, porque puede ser Sobre Volta y Media Sobre Recoleta O sobre Marzo Sí También También ¿Qué columnista de Volta y Media Usa jeans constantemente? Y en la casa ¿Caro Dweck? ¿Pesto homenaje? ¿Nacho Girón? Eh, iba a decir Nacho Girón No, no Caro Dweck No, Caro Están desnudos en la casa Ay, sándwiches de Milanesa ¿Has perdido, amigo? Bueno Es dura la vida Me rompe el corazón Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uno más Aguante el millo Viene Peto homenaje hoy, eh Viene hoy Peto homenaje Sí, lamentablemente El gin Usa mucho gin, Peto Peto usa gin Sí La otra vez La otra vez fui a la casa Lo pasaba a buscar Para ir a otro lado Están anteayuda Salió en cuero Y en sandalia Ajá Para decirme que ya venía Perfecto Y se demoró 25 minutos más Sí ¿Qué? ¿Ponga una remera Una camisa? ¿Qué hago? ¿Qué cosa, carajo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que alguien saque a Atlanta Del Nacional Que se muere de ganas Ay, mi vida La repensó Que alguien saque A tu vieja de la cama Porque está todo el día Que alguien saque A bailar a los pezones De Obla Que se mueren de ganas Vamos Obla ¿Lo llevás, Pablo, el primero de marzo? Hoy no se nota El primero de marzo Y de blanco ¿De blanco? ¿Sabés lo que va a ser eso? Vamos a estar ahí ¿Sabés lo que va a ser eso? Me voy a llevar Dos miliparchas colgadas Nos vamos a microfoniar Sale piercing Sale piercing Hoy viene Gonzalo Filmes Que es un economista Periodista Youtuber Lindo Estás invitando Todos los que te gustan, ¿no? Sí Mirá si tiene entrada No, no, no Yo quiero pensar en otra cosa Me quiero concentrar en el programa Y vos me estás llevando Llevando, llevando Pará, una pregunta Sí Sigan calentándose Voy a buscar hielo Pero llegan ahí La que hacen ustedes Mirá que paradoja Te dije que nos calentemos Y traes hielo Por favor Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola Sí, ¿Quién habla? Toma, ¿Cómo andás, Sebastián? Ay, qué divino Qué lindo nombre, Roma Igual que la hija de Dalma Ponele ¿Qué día cumplís años, Roma? El 9 de septiembre Ya lo tenemos Ah, no No, no El septiembre Roma Bueno, hay un bar en Barcelona Mirá que cheto Hay un bar en Barcelona Un bar en Barcelona Algún día conoceré Hay un montón de bares Que se llaman Roma No está diciendo nada Bueno, es de una amiga mía De unos amigos míos en Roma Ok Que tiene un bar que se llama Roma Cuando vas a voy de tu parte Se va En la calle Valencia Al 100, me parece Mirá el crack mundial de Hola Un beso grande Somos la radio que ves Le puso un hielo Una copa Más grande el hielo Que la copa Hizo un enchastre Si yo hacía eso No es más grande Ustedes me pusieron algo En la bebida Seguro ahora me drogan Y me hacen cosas Él ahora estaría diciendo Bachiller Y no sé cuántas cosas más Estuviste mal Y le duele mucho A él que le haya pasado esto No, me duele Estoy limpiando por mierda Que yo no lo tolero No, millalo Bien Si le hiciste chupar la mesa Un montón de veces Sí, obvio Y una silla también ¿Se acuerdan que Guido Chupó una silla, no? Y una apuesta que perdió Roma, ¿qué día cumplís años? Ya te dije Seba 9 de septiembre Quería ver si te acordabas Hola Roma, ¿estás nerviosa Por los clásicos O te importa un pito? Sí, estoy re nerviosa O sea, soy quemera Fanática Voy a la cancha Año nuevo Pará Y no tienen técnico todavía No tenemos técnico O sea, no me diga Hoy hablaba con un amigo De Huracán Y hablábamos de eso justo Sí ¿Y quién va? Pero ¿quién para el equipo? No tengo idea No tengo idea No quiero pensar No, puede que agarre Frank Kudelka ¿Quién? Frank Kudelka Y si va a la Sole Que es el tifón de Arequita No es Huracán, pero Está bien A argentinos le dicen tifón también Le dicen bicho y tifón Año nuevo Bueno ¿Es en la cancha de San Lorenzo O de Huracán? En la de Huracán ¿Vas a ir? En el Duco En el Duco ¿Vas a ir, Roma? Sí, voy a ir, por supuesto ¿Vas a la Popular O a la Platea, Roma? A la Popular Bueno, no hay nada A la Popular Muy bien Debería de otro sector Que sea la Popular ¿Cuántos los otros? Ay, bueno Estoy nerviosa Bien, y sí ¿Están nerviosa? Roma, del 1 al 15 No vale el 8, el 9 ni el 15 Cuatro Bueno Es sobre marzo Qué fácil ¿Cuántos días tiene marzo, Roma? Uy, me traía ahí Los nudillos, los nudillos Rápido Es el Google Es el Google de San Martín San Martín googleaba así Roma, el 1 de marzo nos vemos Vení de blanco, por favor Muchísimas gracias Qué contenta soy ¿Con quién venís, Roma? Y con el de mío, seguro Bueno, dale De blanco, Roma La camiseta de huracán Vení con París ¿La camiseta de huracán? ¿La camiseta de huracán? Por supuesto Sí Tapate el globito ¿Por qué tapate el globito? Porque es rojo el globito de huracán Bueno, pero todo Bueno, pero la camiseta es blanca La que tengo Blanco, blanco Todo blanco Blanco Como si fuese Bueno El gran premio de Inglaterra Que me dijo Wimbledon Blanco tipo diente famoso Que recién se hizo Muy bueno Eso que quedan paroles Blanco diente Enzo Fernández Bien Blanco, blanco Un beso grande Muy bueno el programa Besos a los tres Los adoro Muchas gracias por toda la tarde Nosotros a vos, Roma Nosotros a vos Adoramos Nos vemos Año nuevo Que alguien saque a bailar a la jirafa Y la lleve a la caja Van a aparecer Que alguien deje de bailar a los de Atlanta Porque no ganan nada Sí Preguntale a los estudiantes de Río Cuarto Preguntale a los del Mirante Preguntale a tu vieja Con altura Con altura Estudiantes de Río Cuarto Obla, cada vez que te digo De ir a la cancha el martes Me cambiás de tema A veces pienso que no querés venir No, los martes tengo proctólogo Ya te dije ¿Nueve de la noche? Sí Es tan buen proctólogo Que me atiende solo de noche No pasa nada Si no vas a su parte ¿Eh? Y que venga a la cancha Y pero pierde toda la guita ¿Sabes lo que cuesta hoy en día Un proctólogo? No, pero que te revisen la cancha Esa puede ser Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Tardes, noches ¿Quién? Pablo Bravo ¿Quién habla? ¿Qué tal? Joaquín de Cruz Alta Córdoba ¡Hola Córdoba! ¿Sos cordobés? Porque puedes estar en Córdoba ¿Todo bien? ¿Sos cordobés? Porque podés estar en Córdoba Nada más Soy cordobés ¿Te gusta el vino y la joda? Me falta el acento Y en caso de ganar ¿Vendrías el primero de marzo A Buenos Aires? No, mirá La verdad que le quiero hacer Una sorpresa a mi hermana Que vive en Buenos Aires Excelente Bueno Ahora sí Las promesas no salen bien Pero por ahí Ya escucha la pewe Claro Pero tal vez que Al Centro Cultural Recoleto A conocer Es gratis igual Tenés razón ¿Sos de algún equipo de Córdoba? Hola, hola Juan Cruz No, soy de River Se va Joaquín, soy Joaquín ¿Tenés entradas para el domingo? No, ¿qué va a tener? Está en Córdoba No, nada Entiendo Si te conseguimos entradas ¿Te venís? De una Sí Listo Por nosotros no, ¿entendés? Por River, está bien Tiene los menores Donde tienen que traer Pero como River y Atlanta Tienen hinchas en todo el país ¿Viste? Tremendo Tremendo ¿Es cierto que ustedes No estén contabilizados? Contá a tu vieja Ahora le llamo a Norma Perdón, Norma Joaquín Un número que no sea ni el 4, ni el 8, ni el 9, ni el 15 Pará, ¿te puedo decir mi fecha de cumpleaños? Claro 8 de octubre ¡No lo tenemos! ¡Bien! ¡Bien buscado! ¡Bien buscado! ¡Bien buscado! ¡Bien buscado! ¡La concha de tu tía! ¡Bien buscado! ¡Bien buscado! ¡Me van a hacer morir! ¡Bien buscado! ¡Queda una fecha! Escuchame, ¿pero sospechabas, Joaquín? Sí, vos sabés que lo sigo todos los días Y... ¡Por favor! Y digo, seguro no lo tenían Y digo, un montón de veces me quise comunicar Y bueno, no podía nunca Y bueno, ahí se dio ¡Ay, ese ya ganó! ¡Ya ganó! Para mí no tiene que... ¡Bien buscado, Joaquín! ¡Grande, Seba! ¡No, grande vos! ¡Que no juegue ya, no! Sí, que juegue igual Yo digo, no me va a preguntar la fecha, digo Y bueno Estuviste bien, Joaquín Muy bien Nos queda una fecha para llenar el calendario ¡Por favor! ¿Qué vamos a hacer? Si la llenamos antes del 1 de marzo Nos va a ir bien en la vida ¿Hacemos la de champagne tipo de F1? Sí, obvio Sí Y en bolas ¡Dios mío! Gracias, Joaquín No, eso sucede Nos queda una fecha para llenar el calendario Gracias a vos Mucha emoción Vos, ¿sabés qué? Puedes venir de negro No, ya está No va a venir él Invita a tu hermana que venga de blanco Quedate en línea privada, Joaquín Bueno, bueno Muchas gracias, Seba Gracias Muy bueno el programa ¡Viva! ¡Besos! 8 de octubre ¡No lo tenemos! 8 de octubre Nos queda una fecha nada más Quiero ver cuál es No es una fecha muy popular ¿Qué es popular? No conozco a nadie que cumple ese día Yo tampoco Pero no es una fecha No sé qué fecha es Uff Hay que tachar esto Ahora es cuando te empiezan a preguntar todos Queda una sola fecha Queda una fecha Escuchame En el primero de marzo ¿Esta es la que va? Sí, es la que va En el primero de marzo Tenemos que preguntar a todo el mundo No, porque es por teléfono Igual es Año nueva Vida de nuevo No sé qué hacer ahora con esta felicidad Estamos muy emocionados Nuevo Bueno, entonces queda una fecha Viene Peto Viene un gran economista Gonzalo Filmes Sí Hablar Coloquialmente de la economía Y estamos nosotros Por supuesto Hoy aquí ¿Está bien? ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 Hola Vos te querés ir antes, ¿no? Hoy sí Avisá si te vas antes No a nosotros Avisá en tu casa Siempre ¿Está bien? Siempre, siempre Avisá de si estoy yendo Mucho ruido antes de entrar Siempre O avísá ahora que vas a ir antes Si es que vas a ir antes Muy bien ¿Ya? Ya avísá Ya avísá Nos queda una fecha Una sola Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Y solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reíste en voz alta Está bien o mal Vuelta y media Ya vas a comenzar Y ahora que cumplí con mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde 48 en la República Argentina 36 la temperatura En la Ciudad de Buenos Aires Aquí está Pablo Daniel Fábregas Aquí está Julieta Luciana Pingo El programa de hoy Está dedicado a quien quiere Una línea de colectivo Aunque tal vez ya no la tome Pero la quiere 71 por ejemplo Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Gracias por dedicarme a este programa Y hasta las 8 Somos Vuelta y Media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZ2 En DirecTV En todo el mundo Te abrazamos Y te decimos Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y Media Vuelta y Media Cada tarde Dejo todo para escucharlo De aquella ya se bloqueó Vuelta y Media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y Media Ya comenzó Hola ¿Qué haces? ¿Querés que te lleve el doble de auriculares esta semana? Y me das unas entraditas?